Por eso, es una apuesta segura. Soy como el miganero, soy como el delantero, meto todo y lo acepte a tu compañero. Que te calles, tonto, que no te creo ni mi hermano. Tengo estilo más selecto y en el track yo a ti te meto granos. ¿Lo ves como yo aquí ya le gano? Diré de chustas, el que lleva el cigarro, pues la mano. Así que, hermano, tú sabes que ahora mismo no me ganas tú. ¿Ves como tengo estilo y también tengo tácticas? Te supero a Marfres y yo domino las temáticas. Te has ido un año y creo que has perdido la práctica. La práctica, la batalla del canto, del mirado. Es normal que cuando entro siempre canto. Te ríes de mis cigarros recogiendo, tú no te rías tanto. Que vas temblando, que vas temblando. Al que mi padre me ha pillado. Castigado. Sin comer por tercera vez, el puto asado. Es normal que tengo buen nivel. Cada vez que yo te parto, si es estilo y no te entiendo. Hablas de cigarros y es lo que te importa, yo no lo entiendo. Toma un paquete y te vas aquí contento. Así que tranqui, no tienes buen estilo y ya te parto. Quiera, ves como lo parto cada ritmo y no me ganas. Mira la riñonera que me lleva el pana. La ha visto a la antigüedad o brilla. No está frío con mi montana. Que son letales. Hay que hacer mis golpes en instrumentales. Estas que te sales. Agua, si sales, ni te dale. No te bromas, son letales, son cristales. Quieres ver un poco de agua, me la bebo con chavales. Si fuera mosca, va al directo. Aunque es una tacha, pues te la tiro al día. Oye, que eres tope malo, ves que te digo que ahora no tienes el nivel que tenías antes. Siempre en el concepto, siempre he sido su maestro. Ha pasado tres años y yo lo sigo siendo. Así que no te vengas tú de chulo. Que llevas treinta años rapeando y no tienes ni una compi. Tu récord creo que soy. Y eso no me corresponde porque te voy a ganar hoy. Me da igual tu puto nombre. En serio, eres muy pesado, ¿por qué no te callas? Hace un año me hacía en la cama pa' que gana la batalla. Dejaba ganarte o te ganara yo el trofeo de mi parte. Y si no, ¿quién reparte? Las cartas, te encanta. Soy un jugador de póker que lo hace en su baraja. El joker se lo encaja. Y gano yo porque mi mano siempre ha sido la lampaja. Ya en San Juan hago compes porque tengo estilo. Organizo pa' que vayan mis colegas y mi amigo, así que tonto. Siempre que dices que sos tu padre, pues yo creo que aquí tengo a mi niño consentido. Yo lo olvido. Sabes que tú dices que te pongo ya a la cama. No es mal que rima siempre que aquí viene. Este es un virgen y te rompo ya que dime. Y yo creo que la cama la tiene llena de semen. ¡Bien!